Shakira y su pareja Gerald Piqué se visten iguales para hacer esto. La barranquillera y el futbolista dejan en claro el estado de su relación con la publicación hecha en Instagram. Shakira y Piqué siguen más unidos que nunca. Así lo ratificaron a través de Instagram, donde la artista colombiana decidió aprovechar una salida con su pareja para dejar plasmado el amor que aún se respira en una de las relaciones más estables del mundo del espectáculo. Pues en la instantánea se puede ver como el futbolista del Barcelona y la barranquillera disfrutan de un día de descanso para llevar su carro a mantenimiento. A pesar de que Gerald Piqué tiene que someterse a estrictos entrenamientos para dar el máximo durante sus partidos de fútbol, tuvo un rato libre para pasarlo con Shakira. Allí se les puede ver no solo sonrientes, sino luciendo el mismo atuendo, con saco y pantalón negro y unas zapatillas verdes que combinan muy bien con su outfit. La publicación estuvo acompañada de la frase, abrazos en el lavado de autos. Fue ni más ni menos que la mismísima Shakira quien se encargó de dar a conocer el suceso por medio de Instagram, lo que provocó muchos comentarios y felicitaciones por parte de sus seguidores. La publicación, que se hizo a través de la cuenta en Instagram de la artista, quien completa más de 56 millones de seguidores, ya tiene más de 758 mil me gusta y cientos de comentarios en apoyo y cariño a la pareja, quienes no dejan de compartir con todos sus seguidores el afecto que sienten uno por el otro. Estos fueron algunos de los comentarios expresados. Por eso me gustas, Shakira, por tu sencillez, son mi pareja favorita, no me canso de verlos, son el uno para el otro, que bien se ven juntos, comentaron los fans de la cantante colombiana. La actividad de lavar el auto juntos Shakira y Piqué parece haber resultado más que bien y ella subió una foto a Instagram para demostrarlo y gritarle al mundo que se encuentran más unidos y enamorados que nunca. Cabe recordar que no es la primera vez que la pareja publica una fotografía así, pues en enero del 2018, Shakira y Gerard Piqué compartieron una foto, esa vez desde la cuenta en Instagram del futbolista, donde lucían prendas similares, que reafirmaban la relación de la pareja. Ven te invitamos a participar, tu opinión nos importa. Y a ti, ¿te gusta vestir igual que tu pareja? Dejanos tu comentario. Gracias por visitar Keimar Mix. Saludos.